Ya tengo tres, y no me los pegué. Que te rasuras y queda ahí como para prender un fósforo, güey. Sí, joder, puto. Ustedes son razonables. Ay, no, ya sale. Yo uso cremita, bit. Con mejor depilación en cera. Con láser, con láser. Láser. Me parezco un delfín. Porque tengo bien abierto el espiráculo. ¡Waah! Pero si te respira. Mátala, mátala. Voy, señor, voy, voy, voy. Espera, no, espera, no rompes. Ya, ahora sí. Gracias, sí, gracias. Está rompiendo el mute. Niño, 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 niño. ¿Será que la mato? No la matas, Naoji. Ha. Confía en tus capacidades. ¡Ese es el novio, cucho! Confía en tus capacidades. Disco de espinas activo. ¿Cómo lo ves, gringy? Otra, otra, otra humo, otra humo. Otra humo. Buena, 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 buena. Tengo, tengo camarita dentro. Tengo camarita dentro, gringy. Por frente, por frente, por frente, por frente, por frente. Se subió, se subió. Buena, buena, buena. Se subió ahí, me quiero un miro. Entra el otro, entre otro. Te vengo, no, ¿verdad? Me lo corré mal. Ya. Quieto, quieto. Tranquilo, no hay nadie. Está picando por la derecha de la... Está arriba, está arriba, está arriba. Buena, buena. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Estoy, estoy, estoy! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Victoria para nosotros! ¡Nauji! ¡Nauji! Este es nuestro mapa, güey. ¡Nauji se metió por allá y acabaste con la cama de la perra! Hablando de desfisit calórico, tengo una huijueputa hambre, güey, que me mordió mi hermano. ¡Vaya las paredes! Yo creo que el déficit calórico sí que lo necesita, güey. O sea, al final es que el déficit calórico, güey. Ya no, no es que lo quiera, sino que lo necesita. ¿La C? ¿O vamos a intentar otra cosa? Ponte C. ¡Nauji! Tú controla por el otro lado, nosotros controlamos por este lado. ¡Claro, mi bebé! Ya te subo, entonces el sedax, ¿listo? Ah, listo, listo. Te la voy a tirar aquí enfrente de la ventana y la voy a romper. Dime, no me sorprendería. Ya te rompí dos fuses. ¡Uy, uy, uy! Abrieron la ventana. La otra, la que está allí. ¿La de abajo o la de arriba? No sé. Escuché que alguien no ha dado nada. ¿Quién es? Apaga, apaga. ¡Vamos, tu cargador! Espérame. Por aquí tengo cabrera. ¡Ay, su puta madre! ¿Estás abajo? No, no, estoy por fuera todavía. Marcando a un enemigo. Creo que por aquí puedo entrar Si lo ves viable, hazlo ¿Quién animal? ¿Puedo? ¡Ah! ¡Jue putanero! ¡Ay! ¡Qué pichos le ha estado! ¡Taban el pinco! ¡Dale, dale! Podrás tener muchas horas de diversión La escuela tardará Busques más perfilias y gente la van a chupar ¡Oh! Así fue Así fue Así fue Es el país más rico del mundo perro Allá viviré yo ¿Tratas a la gente con la porquería? Sí Ah, por fin podrá cumplir tu sueño de ser el más... peligroso Del lugar, sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? No existen derechos para las mujeres ni para los homosexuales ni para... ¡Ay! ¡Faila! 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 Que descubrió que el papá era gay Y que el piro era re homofóbico Pero... ¡Faila! 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 No es que no hayas que quemar más Pero ¿por qué? No es que es marica O sea, porque era homofóbico si es gay O sea, se verá no se asuró Porque tiene que ocultarlo de otra manera Es un hombre cansado de ganear Yo no soy homofóbico, por ejemplo. Lo oculto muy bien, ¿no? Eso, vamos. Le estamos pasando la mano con la cara. Lo que no es la mano también. El gringo no la mate. ¿Por qué no la mataste? Hay un perro caído, hay un perro caído. Vamos a escuchar. ¿No es esto, papi? Está bien, hijo de puta. ¿Cómo vemos, hermano? No. Uy, marica, hay sapo. Gracias, hermano. ¿Dónde está? ¡Naugi! ¡Face full team, creo! ¡Uy! ¡Naugi es un ampón! ¡Paloca! Vea eso. ¿Paloca? ¡Chupelo, bro! ¡Woo! Encerró toda la puta conexión. ¡Now you see me! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Por dos puntos, marica! ¡Yo no hice nada! ¡No ni mierda! Ahora que planten ahí lo vas a echar. Tiene eso listo para plantar ahí, pero cagaba de la región. ¿Por aquí me llamas? ¡Hasty, hijo de puta! Acá. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, malparida, ahorita de vida! ¡Diana! ¡Diana! ¿Diana Torbay? ¡Diana Torbay! ¡Diana Torbay! ¡Krigo, Krigo, Krigo! ¿Está alguien en esa habitación? ¡Pin 1! ¡Pelas, pelas, pelas! ¡Llega! ¡Ay! ¡Me lo maté! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tienes el sex ahí? ¡Vamos! ¡Uh! ¿Tienes el sex? ¿Dónde vas? ¿Tienes el sex? Creo que está por fuera. Creo que está por fuera. Está por fuera, está por fuera. ¿Está por fuera seguro? ¿Está? ¿Está como por la delvanaza afuera? La ventana. Está drone, está drone, está droneando... ¿Ven? Todos. ¡Diájalo traer aquí Kapkan! ¡No, no lo deje a MARIKAKAKKAN que quita ese вообще! ¡Ja ja 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 Jajajaja no lo deje! Si, ¿está estaba droneando? Si, sera droneando es que estaérrona bien esto... EstánNY... izquierdo mantuvo... Sé droneando... Sdranji... Se ha rompido, se ha rompido los carteles. Piedra, piedra, pin 3. Uy, que pasada. No, por favor. Por favor. Tranquilidad, sube, oye. Tranquilidad, yo no tengo más atención. Tuviste de todo menos tranquilidad, güey. Hace el momento ahí todo. De la tranquilidad. Ya vengo. Listo, listo. Listo, listo.